La lucha contra el cambio climático en su mitigación y adaptación se ha convertido en una prioridad yo diría que no solamente política sino también nacional, al menos para quienes creemos en la ciencia y en la evidencia científica y por tanto en la razón. Desde luego es una prioridad para el gobierno de España, una tarea a medio y largo plazo pero que también impone acciones inmediatas como las que por ejemplo estamos viviendo durante estas últimas semanas de manera mucho más acuciante aunque venimos trabajando desde hace más de dos años en lo relativo a la sequía. Y me van a permitir que diga que más allá del reparto de competencias que tenemos en un estado descentralizado como es el nuestro, que el gobierno de España está poniendo, ha puesto y va a continuar poniendo todos los medios a su alcance para combatir la sequía en aquellos territorios que lo padecen. Garantizar el abastecimiento del agua, ya sea en Cataluña o en Andalucía, es lo urgente y atajar las causas que provoca la sequía es lo más importante. Al contrario de lo que pregonan irresponsablemente discursos negacionistas creo que trabajar por la eficiencia en el ámbito energético, también en el uso del agua es un imperativo ineludible.